Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo puedes cancelar un bono en Mistake. Es un proceso muy sencillo, pero queda hasta el final para hacerlo correctamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, vamos aquí arriba a toda la derecha, y vemos si hemos iniciado sesión o no. Si no está iniciada sesión, primero iniciaríamos sesión y después seguiríamos con el tutorial. Como podéis ver, aquí ya me sale mi perfil, entonces tengo iniciada la sesión. Haría clic encima de mi perfil, es decir, encima del personaje este. Y aquí a la izquierda nos salen diversas opciones. Entonces iríamos aquí, mis primas, regalos. Haríamos clic y como veis aquí me sale el bono. Entonces aquí yo en mi caso no tengo ningún bono, pero si tuvierais un bono, os saldría aquí a la derecha del todo de este bono un botón que pone cancelar. Simplemente haríais clic al botón de cancelar, le daríais a confirmar, y así habríais cancelado vuestro bono completamente.